Los docentes siguen en plan de lucha y entre miércoles y jueves se decidirá el futuro del dictado de clases. Donde se está argumentando, se está discutiendo la propuesta de gobierno y del debate están resultando las mociones que van a ser votadas miércoles y jueves en todas las escuelas del departamento para llevar finalmente la posición del departamento Rosario, la asamblea provincial, que está fijada para el día viernes a las 10 de la mañana. Según afirmó Coucelo, desde la provincia no han demostrado ningún tipo de intención de tener una propuesta válida. La propuesta en el aspecto previsional es exactamente igual que la que fue rechazada hace un mes y que llevó a una situación de conflicto y de dos paros de 48 horas. Hay propuestas de los gremios para que se incorporen otras cuestiones, como por ejemplo el cómputo, que es cuando un trabajador paga anticipadamente años para poder retirarse antes. O que aparezca la baja de la edad. Y todo esto, digamos, el compromiso del gobierno a considerarlo también. El viernes, si la mayoría de los docentes en la provincia llegasen a rechazarla, es probable que haya un escenario nuevamente de conflicto y de medida de fuerza. A ver ustedes, siguen ustedes.